Hace tiempo que tú y yo nos conocemos Quiero ser el dueño de tu cuerpo Besarte toda, tocarte toda, hacerte mía Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Yo sé que es verdad que no fue casualidad de encontrarnos Y tus labios besar en aquella habitación Envuelto sin sudor, sintió en el calor que se hacía más intenso Hace tanto tiempo que te pienso Y sueño a diario haciendo mío tu cuerpo Dejándonos llevar en un instante de pasión Amándonos sin control, sin censura, sin condición De déjate llevar Aunque tu mente diga no tus ojos Si tu cuerpo en mi cama quieren terminar Aprovechemos el momento y no perdamos tiempo Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Se convirtió en tan solo una obsesión Quería repetir y se volvió una adicción Hagamos el intento, tú pones la condición Vuelve a mí Que si tú quieres nos vamos pa' atrás Y tomo posición Y dime si conmigo quieres otra noche de pasión Yo te lo juro que no te arrepentirás Y haremos de este cuento una historia sin final De déjate llevar Aunque tu mente diga no tus ojos Si tu cuerpo en mi cama quieren terminar Aprovechemos el momento y no perdamos tiempo Hace tiempo que tú y yo nos conocemos Quiero ser el dueño de tu cuerpo Besarte toda, tocarte toda, hacerte mía Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Dime quién iba a pensar Que tantas cosas fueran a pasar Solo es tú y yo esa noche Tu cuerpo no quería dejar de tocar Roy, Roy López Directamente de Crazy Talk Music Oye mami No te arrepientas que no fue un error conocerme De Black Man En Guerrero Poniendo a vacilar al mundo entero Yo Yo soy Roy López El 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 Gracias.